¡Hola amigos! Soy Anto Miranda, ilustrador y dibujólogo Bienvenidos a esta nueva etapa ¿Qué se puede decir? Al proyecto Directos Instagram Donde vamos a estar trabajando sobre algo bien interesante Nos estamos metiendo este lío Así que los esperamos todos los domingos Vamos a estar transmitiendo Ahora sí, Chochi, ¿cómo estás? Hola Anto, buenas tardes a todos los que no Se van conectando, vamos apelando a que bajes el volumen de la música A ver, vayan diciéndonos si se escucha bien o si se interviene demasiado ¿Ahí está bien? Muy bien, perfecto Anto, primeramente quiero que nos comentes ¿Qué proyecto es el que vamos a empezar hoy? ¿Cuál es la novedad para todos? Bueno, lo interesante de nuestras transmisiones de cada domingo Es que vamos a estar trabajando por una causa Una causa especial Y vamos a estar recaudando fondos todos los domingos Así que vos podés ser parte integrante de este mismo proyecto Podés unirte a nosotros como un amigo solidario Y vamos a ir explicándoles poco a poco de qué se va a tratar Y cómo van a poder participar para que podamos hacer llegar nuestra colaboración En este caso les comento que estamos trabajando para el internado del núcleo 14 Que queda a 20 kilómetros de San Julián Tuve la oportunidad de visitarlo Y luego ya les voy a mostrar algunas fotos para que vean Cómo está el internado y cómo queremos también dejarlo Queremos colaborar para que ese internado también vaya teniendo camas nuevas Se pueda pintar el dormitorio Entonces todo lo que podamos hacer por ello lo vamos a hacer Muy bien Perfecto Y en esta cruzada queremos comentarles Que nos acompañan marcas Y a las cuales tenemos que agradecer este día Como Agua Forest Que nos acompaña este día Queremos darle las gracias por la confianza Igualmente a Don Yuka Que lo tenemos acá Igualmente muchas gracias por la confianza Y Pollos Chuy Muchas gracias por la confianza señores de Pollos Chuy Volvemos con Anto ¿Qué vamos a hacer hoy día Anto? Bueno lo que vamos a hacer ahora Oye es que primera vez que tenemos un programa bastante estructuradillo ¿No? ¿Qué les iba a decir? Bueno ahora lo que vamos a hacer es Entrar a la primera parte que es de concurso Antes que nada les tengo que decir Igual tenemos una invitada que va a entrar dentro de media hora ¿No? Que ya la conocen ustedes Algunos ¿No? Y pueden ir preparando sus preguntas Vamos a empezar dibujar tuneando Porque ya hay gente que se está metiendo a colaborar con la causa del núcleo 14 Entonces ya tenemos nuestro primer dibujar tune que tenemos que hacer hoy día Él es nuestro colaborador primero Ese es el primer dibujar tune que vamos a hacer hoy día Y luego también vamos a regalar ¿Cuántos dibujar tune Mariel tenemos que ir a regalar? Dos dibujar tune que vamos a regalar Y la modalidad va a ser la misma de la otra vez ¿No? La modalidad Cuando digamos ya Todos estén atentos con su fotografía Porque se la tienen que enviar al Whatsapp que Mariel les va a pasar ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con el dibujar tune ¿No? Sí Voy a empezar con el dibujar tune Y ustedes vayan hablando Lo que tengan que hablar Muy bien En este día vamos a comenzar el programa Dividiéndolo en dos partes Para que ustedes comprendan Vamos a dibujar tunear Bueno, a usuarios ya tenemos elegidos Antonio, ¿Qué hiciste con tu café? Un celular Ya, bueno, ya un celular menos Si hay alguna empresa de telecomunicaciones Que quieras portar con la causa Ya vamos a meter un celular al parecer Muy bien Dicho esto Queremos comunicarles que la segunda parte Vamos a tener una entrevista Bueno, anunciamos en Instagram Que íbamos a estar junto con André Herrera Así que No crean que no está ¡Ella está aquí! Pero próximamente la vamos a estar entrevistando Así que preparen sus preguntas Primero vamos a empezar con el dibujar tune Oigan, pero vayan saludando Vayan comentando de dónde nos miran, ¿no? A ver Díganos ¿Desde qué países están conectados el día de hoy? Con nuestra primer transmisión solidaria Mientras Santos dibuja Queremos saber de dónde nos están escribiendo Hola Díganos de dónde nos escriben, chicos Nos responden ¿Cuántos hay conectados? 24 ¡Uh! Son muchísimos Alejandra desde Guatemala Hola, Alejandra Jaime desde República Dominicana Jaime desde Chile Jim Gry Desde México Kikoleta Oigan, hablando de otra cosa Vayan a las publicaciones más abajo de Instagram Hay una que tiene que llegar a los 50.000 A las 50.000 reacciones Para poder lanzar los stickers de WhatsApp Muy bien, ya lo saben Vayan al Instagram después de la transmisión Desde España Nololina Hola, Nololina Desde Ecuador Jocelyn Desde Argentina Ireland Desde Paraguay Diego Desde Nicaragua Regina Desde México Cho Y... Ay, no puedo leer tu nombre Cho Chiltaide ¿Qué? No me hagas repetirlo Desde Perú Azul Azul Y esto es una bomba Para Ah, no, esas son las células, ¿no? No, eso sí, estamos mal Alejandra dice que quiere un calendario Pues, cómprelo Alejandra Pero, Alejandra, ¿de dónde nos estás mirando? Alejandra, ¿de dónde nos escribes? Y contáctanos vía Inbox también Desde México Iráis Melchor Bueno, igual Para los que estén fuera Les cuento que está disponible el calendario digital Janet nos escribe desde Perú Y desde Colombia Alejandra Erzán Desde Bolivia Fernando Rojas Desde Perú Shalom Oigan Les tengo que dar una noticianga Mande Bueno Hace una semana Ya tengo dominio oficial Ahí es donde debe venir No, este es nuevo Estamos mal Vamos a empezar en todo No, no, no Vamos a empezar en todo Espere Es que esto es activo Ya, entiendan Bueno, hace una semana Tenemos dominio oficial Pueden buscarme en Alto Miranda Ah, y está pasando mi café Iba a entrar papel No sé A ver No, no le ha entrado ningún café Ningún café Ningún papel Bien, tenemos a Víctor conectado desde Chile Desde México A Bella Hermosa Saludos Bella Desde Venezuela O Marilis Hola, Marilis Ok Aide Es el de México Que se llama Chochiltayde 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 Desde La Paz A Irene Muy bien Ahora Para aquellos que estén interesados En saber cómo colaborar Con este proyecto Anto ¿Cómo pueden hacerlo? Puede A partir del lunes Ya va a estar habilitada En mi página de Anto Miranda Una pestaña Que se va a llamar Proyecto Proyecto Núcleo 14 Ahí van a poder ingresar Y también van a poder hacer Sus respectivas donaciones ¿Listo? Entonces A partir de este lunes Ya por la noche Ya No por el día Ya van a poder ingresar ahí Y se van a enterar mucho más De qué se trata el proyecto ¿Listo? Ok Perfecto Muy bien Es momento de hablarles De uno de nuestros auspiciadores En este caso ¿Qué pasó, Mariel? ¿No? ¿Qué? ¿Mejor hablar de auspiciadores? ¿Qué pasó? ¿Qué fuertes? ¿Por qué? ¿De qué leo eso? Ahí es que John dice Por eso Chicos, todo el mundo Se está esperando De lo que están haciendo atrás Quiero las hojas Ah, ya Esta Mariel Pues ustedes saben Como es Mariel, saluda a la cámara Hola, Mariel Me van a golpear por eso Desde Chile Nos inscribe Víctor Que es YouTuber Para comprar el calendario Hay dos maneras de comprarlo Si vives en Bolivia Nosotros te lo podemos enviar Y si estás en otro país Puedes descargarlo De manera digital Contáctanos vía inbox Por favor, Alejandra Víctor ¿Cómo puedes colaborar con nosotros? Estás atento a nuestras publicaciones Y mándanos un inbox Para poder coordinar algo Y bienvenido A cualquier tipo de colaboración Bien, vamos viendo Cómo está quedando El primer dibujo Así está quedando Ahora voy a buscar Algunas fotos que tengo Del núcleo 14 Para que vean igual Muy bien, perfecto Recordanos por favor A favor de quién es Estas transmisiones en vivo Estas transmisiones en vivo Las hacemos Por la causa del núcleo 14 El internado del núcleo 14 Entonces estamos trabajando Para recaudar fondos Para la mejora del internado En ese internado El internado alberga a niños En realidad son niños Que van y se quedan Durante toda la semana Allí Para pasar las clases En el cole Porque en el campo Pues el colegio queda muy lejos Entonces los niños Se quedan toda la semana Allí en el internado Y para ir al colegio Y los fines de semana Retornan a sus hogares ¿No? Entonces a este internado Por el momento Le faltan muchas cosas ¿No? Si los dormitorios Le falta una pintura Las camas Ya están Que no se pueden llamar camas ¿No? Y bueno Y también Ahora ya tienen Un nuevo comedor Pero el comedor Tampoco Tampoco tiene muebles Entonces Estamos trabajando Para recaudar fondos Pues para que se vaya Mejorando De a poco El internado ¿No? Muy bien Perfecto Gracias Chicos Ahora ya están enterados De todas maneras Este proyecto Acaba de iniciar hoy Y vamos a ir mejorando Las novedades Las noticias De lo que quieran saber Durante el transcurso De Las semanas Ahora Quiero que vayan preparando Sus preguntas Porque tenemos Una invitada Así que Cuando llegue Bueno Está aquí en realidad Ya llegó Pero cuando Entrevistemos André 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 Es comediante ¿No ves? ¿No ves? No ves Y yo la iba a ver Digamos Pero es que también Tiene un montón De actividades Pero Yo la conozco Por publicista Y por comediante ¿No? Pero Y su especialidad Es hacer Stand up He ido a verla Y por cierto Fue una chica Calendario Así que Si no están Entrando Que son los chicos Calendarios Porque como todo Es calendario De nuestra vida Pueden ir a nuestro Instagram A averiguar Más información Sobre los chicos De calendario Muy bien Tenemos a Mariel Aquí que me está Coordinando Todo lo que tengo Que hacer Y yo no sé Qué es lo que tengo Que hacer Así que voy a preguntarle Mariel ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah ok Perfecto Ahora sí Tengo que hablarles Del sabor Para compartir Vamos a hablar Del sabor De pollos chuy Para los que están En Bolivia Quizás esta marca Ya la conocen ¿No? Y para los que no están Déjenme decirles Bueno Mariel Ya se comió parte Del pollo Que está allá atrás Oye Qué fatal De que tenía hambre Así que Ellos nos están acompañando En esta travesía El día de hoy Así que Muchas gracias Como auspiciadores A pollos chuy Que la verdad Que son muy Muy sabrosos Son muy chuy Más adelante Anto va a estar Degustándolos Para que Él mismo les diga Eso iba a preguntar Voy a poder probarlo Porque la veo ahí Expuesta Y se lo ve Delicioso Vas a tener que aguantar Sí Es que todos Estamos viendo acá Todo lo que hay No podemos comer Nada No puede ser No Usted dibuje A mí me han puesto Un ultimátum Que después del primer Dibu puedo dibujar Sí Después del primer Dibu Puedes dibujar El segundo Eso dijiste Muy bien chicos Díganos De donde más Nos escriben Quienes más Se han unido A la transmisión A ver A ver Aquí vamos viendo Cómo va a quedar El primer Dibu Estamos dibujando Al vivo Sí Te comentamos Que Chuy Tiene su cruzal En La Paz A Irene Hay gente Hay gente que es fan De Chuy Y que es fuerte Me gusta Me gusta Porque a mí me gustan Los Chuy También Y me gusta Tengo que decirlo Me gusta Porque traen yuca No todos traen yuca Sí Ahora Este Anto ¿Qué se llama El baby Que estás dibujando? El baby Que estamos dibujando Se llama Alex Alex Vamos a demostrarlo Alex Mira Mira que emoción Saludos Janet Marisa Desde La Paz Liliana Víctor Nos dice Yo les puedo ayudar Con ustedes Con las camas Suena genial Víctor Víctor Me mataste Víctor Tenemos que hablar Internamente Contactate por favor Porque Qué bueno Por favor Anoten el número De Víctor Víctor Poné ahí Por favor Poné todos tus datos Más no había privado Mejor Víctor Cool 24 TTT Bien cool Bien cool Víctor Muy bien Vamos a empezar Con Bueno tenemos El dibujo ¿Listo Maril? Muy bien Oye me impresiona Porque estamos muy bien Mirá Ni siquiera ha pasado 15 minutos Y Ya estás terminando De dibujar Y ya estoy terminando Mi primer dibujo Vamos a poner Alex Si estoy muy orgullosa De voz Muy bien Bueno Ahora vamos a entrar A la dinámica ¿No? Del concurso En breve En breve En breve Si Hagámoslo ahora Muy bien Alisten sus teléfonos Vamos a darles El número de celular Al que tienen que enviarnos Vía WhatsApp Vía WhatsApp Su fotografía propia Por si acaso No una foto de internet Como la última vez Una fotografía propia De ustedes Para ser Digo cartoneada ¿Ya? Una sola foto De ustedes ¿Ok? O de la persona Que quieran regalarla Pero De una sola persona ¿Ok? Así que anoten Anoten por favor El número de celular A continuación Aquí lo tienen Aquí lo tienen Con el código de Bolivia Más 591 770 7448 Bueno 4448 A ese número Envíenlo Ya El primero Que envíe Su imagen Automáticamente Se gana Un Divo Cartone Ahí lo tienen Por última vez 3 3 2 1 Y volvemos Con Anto Ok Mariel ¿Ya tienes un ¿Ya llegó Mariel? ¿Una esa? No, no, no Podría Ok Estamos atentos A que nos den bien Lo debemos Largo tiempo Muy bien Ya casi tenemos Divo Cartone Avizanos Muy bien Ya tenemos Divo Cartone Ahí tenemos Vamos por Dios El café Yo voy criando Mi café Nada Todavía Nada Nada Ese café No va a llegar Al final De la transmisión Bueno Falta Todavía Aquí la firma Y ya comienzo ¿Llegaron Mariel? Mariel Muy bien Vamos a mostrar Ya va uno Ya llegó el primero ¿O cuántos eran? Dos 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 Voy a comerme Un piñate Víctor Lo vemos Mediante Vía Inbox ¿Te parece? ¿Te parece? Vía Inbox Oh ¿Eso han enviado? Sí Qué genial Miren No No podemos mostrarlo todavía Ah ya no lo podemos mostrar Pero lo tenés que enviar acá ¿Lo vamos a dibujar? ¿Tenía lo al vivo? Claro Yo conozco Esa foto ¿Sí? ¿De quién es? Qué fuerte Un desafío Muy bien Vamos a pasar A hablarles De que ya Tenemos un dibujo ¿Ya? Mariel ¿Tenemos uno? ¿Tenemos el segundo? ¿O todavía no? No todavía Ya perfecto Ya tenemos uno de los dibujos ¿Lo vamos a dibujar? ¿Tenía al vivo? Pregúntale Sí Vamos a dibujar ¿Tenía al vivo? ¿Si hay tiempo? ¿No ves? ¿Hay tiempo? ¿No, Chachi? Sí ¿Hay tiempo? Ni siquiera hemos llegado A las seis Ya, Pater Hoy nos atrasamos Chicos Con cinco minutos Creo, ¿no? Sí, todo culpa de Antonio Bueno, es que vivo lejos Ya lo dije, ¿no? Mi madre Me dijo que iba a llegar Bien lejos Y estoy llegando lejos Vivo en Noveno anillo De la periferia Víctor, eso suena genial Víctor nos comenta Que él puede conseguir Las camas Y nosotros nos hacemos Cargo del envío Así que internamente Porque él vive en Chile Así que podemos verlo Internamente Para coordinar Este tipo de convenios Perfecto, Víctor Vamos a estar hablando Entonces Nos dejas tus datos Internamente Me escribes al Instagram Y ya nos vamos A contactar contigo Perfecto, Víctor Terminando la transmisión Al vivo Vemos el inbox Que nos has enviado Muy bien, chicos Tenemos los dos Divo Cartoons Listos ¿Qué haces? Oye, ¿tenes momento de comer? No, me muero de hambre No he almorzado Muy bien Ahora Están enviando a mi casa Para que vengan ellos Y me la Me la llenen De papeles De papeles Muy bien Ahora Ya aprovechando el hambre de Antonio Antonio Dinos por favor ¿Con qué Vas a suplir esa hambre? ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? No De vos auspiciadores Bueno, voy a probar estos ricos cuñapés Que son de Don Yuka ¿Dónde podemos conseguir estos deliciosos cuñapés? Estos cuñapés los encuentran en todos los supermercados Don Yuka Mira Y ahí Encontramos a alguien que se está robando Estos cuñapés los encuentran en cualquier supermercado También elaboran sonzos Que son Que son Masitas típicas de aquí de Santa Cruz de la Sierra Entonces Están listas y preparadas para meter al horno Así que ya saben Antonio va Ya come tranquilo Muy bien Aquí tenemos los productos de Don Yuka Que es lo que le hagan Antonio Estos productos los puedes conseguir en cualquier supermercado Acá en Bolivia No Específicamente en Santa Cruz Este es un delicioso sonso Y unos deliciosos cuñapés Aquí vemos a otro Bueno, una veterinaria Bueno, ya Seguí comiendo Antonio Mientras les comentamos que ya Mariel tiene los dos dibujos De Que llegaron al Whatsapp Muchas gracias por participar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Antonio? ¿Qué? Ya, seguí comiendo tranquilo Seguí comiendo tranquilo Tenemos tranquilo tiempo Muy bien Estas transmisiones al vivo Les recordamos Chicos Son Solidarias Pensadas ¿Qué hacen ustedes? No, esa es Antonio de Di Miranda Aquí mientras la producción coordina Estamos esperando que nos envíen la foto El dibujarte un de ahora Ok Antonio ¿Por qué? A ver Alguien pida de nos una canción por favor Porque quiero cambiar de música Pero si yo lo hago Antonio se enoja ¿Qué música quieren? A ver Toda esta es mi música ñoña Que pongo en todas mis historias Y que por cierto Les encanta Porque me paran preguntando ¿Qué canción es esa? Para no escucharla Muy bien Creo que no vamos a tener invitada Ok Para no escucharla Qué fuerte María Hudson Te he enviado una foto Oh Ya me han llegado las dos fotografías Bueno Que nos digan los nombres Por favor Ramona Ramona es la gatita Ramona nos ha enviado esta foto No Ramona no nos la envió Es Ramona la de la foto Ramona es la gata Que ella se envió la foto Vamos a dibujar Tulear a Ramona A todos los amantes de los gatos Sabiendo eso Yo hubiera mandado la foto de piña Sinfonía hipster Sinfonía hipster ¿Qué es Rainer? ¿La canción? ¿La banda? ¿O lo que estamos escuchando? No Yo la he escuchado Sinfonía hipster Es una ¿Banda? No Es una playlist De Spotify Está buenísima Pensé que era un grupo de hipster Que hacían música Voy a buscar Sinfonía hipster Pero para eso tengo que abrir Spotify ¿Ya? Oh No tengo No tengo Ros nos dice Yo solo vine para ver Si hablan italiano Clarini Pinta, pasta Pinta, pasta Puzarela Por tu cuestini Que hablamos Idealismo No Que no hablamos ¿Sabes? Les tengo que comentar De qué se trata Lo de Quiero hacer un dibujini ¿Cómo se llama Quien? Ros Guión bajo Dua Ros A ver Lo que pasa Es que tengo una amiga Que vive en Italia Y con ella hablamos Para tener esa Para hacer una serie De dibujos Que salgan En el idioma italiano Y ella es la traductora Por eso es que Estamos lanzando Los dibujos en italiano Así llegamos a más lugares Hola Nino Se conectó Nino desde España Richi nos manda saludos también ¿Qué pusiste? Nada Estoy buscando a Spotify Para ver si podemos entrar Ok ¿Podemos empezar con el segundo Dibujarte un acto? Esto es un desafío Porque casi no dibujo animales Va ¿Me dibujaste a mí el otro? Mierda Realmente no Y es como dibujar un oso Así que Dale Se puede Maka nos manda saludos Desde Chile ¿Qué? Maka Punto NS Oye vamos a mostrarle A Ramona Ramona Nuestra gata Que será Timo Cartuneada Que salió en el sorteo Del día de hoy ¿Qué? ¿Qué es? Muy bien chicos Queremos contarles Que este proyecto Esta iniciativa También cuenta con el apoyo No Nino ¿Vos no? ¿Qué? No te entiendo Queremos Que Nino dice ¿Qué animal soy? Chochi Vos no Está hablando de mí Les comento Que este proyecto También cuenta con el apoyo De Agua Forest Les comentamos Que ellos Producen sus etiquetas Como pueden verlas Con diseños De artistas bolivianos Entonces Son unas etiquetas Geniales Esta es De mi amiga Este Tan bella Y ellos Están apoyando El proyecto No sé De qué se ríen Ustedes cangrejos Si cuando hagan caso Lo que pasa por el trago Ustedes vean A nuestros apreciadores No sé Que estarán haciendo No pero hablando De Agua Forest Está interesante Eso porque Es apoyando A todos nuestros Artistas bolivianos Los diseños De las etiquetas Están elaborados Por ilustradores Bolivianos Dentro de poco Va a salir Una nueva tanda De etiquetas Así que Espérenla Es una sorpresa Nino Soy como un oso Para responder Tu pregunta De qué animal soy Así Gordo Peludo Muy bien Chicos Vamos a Vamos a Comunicarles Mariel Mariel no me deja Cerro No es culpa De Anto Pero Ya tengo Tengo que esperar Que el Lo Antonio ¿No están los relojes Que dijiste Que ibas a Conseguir Pero Es que Como me No Te olvidaron De mi Dab 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 Saludos Desde Colombia A Airia Cristal Muy bien Son las 6 De la tarde En Bolivia Y vamos a Pasar A Vamos a Pasar En este momento Del Dibu Del Hermoso Dibu De Ramona A la Entrevista Con nuestra Demuestren Porque Tiene que haber Seguimos con Ramona Seguimos con Ramona Ramona Esta producción Esta producción Vamos a pasar Ahora a Anto ¿Con quién? Ahora si Vamos a presentarles A nuestra invitada Especial ¿Cómo ustedes? André Herrera Los coñetes Hola ¿Cómo están? Gracias Anto Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenida André Herrera André Herrera ¿Cómo te imaginabas Que iba a hacer todo esto Cuando te invité? No Está bien Desde ya El nombrecito André Herrera La verdad Me ha tenido muchos problemas En esta ciudad Pero Ya Quiero que le cuentes A los que no conocen De Bolivia ¿Por qué André? Porque André Herrera Es una modelo Muy famosa Acá Y es acá En esta ciudad Y bueno Todo el tiempo André Herrera André Herrera Y el Ay la modelo Está gemela Pero bueno Ha sido un poco difícil Con este cuerpo Es como una contradicción Es como El aceito con papas ¿Eh? André Herrera Bueno André Vamos a pasar Chicos Para que Para aquellos que no sepan André Trabaja en el área De marketing Social media Y También hace stand up Así como la ven Así toda inocente Tierna A ver Con rejile Con rejile bien Porque Yo chidivo algo Y vos estabas corrigiendo ¿De qué? ¿En qué trabajas? Trabajo en una agencia De publicidad digital Soy la directora creativa ¡Oh por Dios! Pero como decía En mi introducción Soy una publicista Que odia la publicidad Pero También tengo Unas ganas De no morir de hambre Así que Hay que meterle Nomás Por ahora Espero dentro De unos años Pueda hacer solo Comedia Y A ver La publicidad No, mentira Mentiras Mentiras Felicitas No Mis compañeros Mis compañeros Mis compañeros Qué raro ¿Te lo encontraste? Sí, yo vi Yo vi tus historias Porque encima Está embarazada De seis meses Creo Y yo estoy embarazando De 18 No es justo Tranquil Vamos a mostrar Vamos a mostrar Quien es Andrea Herrera La modelo Que es ella La que ven en el celular Y ella es Andrea Herrera Nuestra A ver No puede ser A ver Máscame la Puedo ser Ah, yo voy a ser No ¿Vos? ¿Ya te has dicho La nombre? ¿Vos sé vos? No más No, yo estoy Yo estoy A mi favor Lo que puedo decir Es que yo desde chiquita Ya la veía Andrea Herrera Trabajando Así que En su defensa A mi favor Tengo la juventud Y vos podés comer todo Y vos podés comer todo Andrea Herrera Te reto Te reto a un duelo Ay, señor Acuña pesazos Yo participaría Con la boca abierta Oye, André André Contanos ¿Cómo empezaste En esta cosa Del estándar? Del estándar La verdad que hace mucho tiempo A mí me gustaba Como consumir Estándar Ver así Especiales Me meto en internet Y después Con mi mujer Estudié Tuve la posibilidad De estudiar en Argentina En los cursos Que yo hacía Había un taller Que era especial De estándar Solo como para aprender A escribir comedia Porque era importante Para lo que es Creatividad publicitaria Saber Tener esto del humor Y de la estructura Y la verdad que me gustó Ahí empezó Como a gustarme más Hacer Y bueno Volví acá No había ningún curso O un taller Algo Pero seguía Como mezclado con la idea Y ya cuando me vine A ir acá a Santa Cruz Vi que justo se abrió un taller De unos chicos Que uno son Pablo Y Pedro Que ahora son amigos míos Que fueron mis profes Hay que invitar a esos chicos luego No Claro No Claro que sí Serio Eso han sido mis profes Y ahora son buenas Amigos míos Y no Hice el taller Me gustó mucho Y hicimos la presentación Del taller Que es Bueno Me gustó Y me quedé Y la verdad Me gusta mucho Hacer comedia Hace cuatro meses Que no me subo al escenario Porque he tenido Una mala racha Si en 2019 Me recibo con patada de caporario Para los amigos Que no saben Que es patada de caporario Es un baile Colla Que bailan así Entonces Me he enfermado Todo me ha pasado Si no me fue Se me murió mi gatita Yo si no puedo dibujar Con Andrea Hablando Porque me falta de la risa Acá agarrando Ya De vos Todos los que nos siguen Saben que antes No puedo hacer dos cosas Al mismo tiempo Pero lo que sí puedo hacer Es disfrutar de Agua Forest Si puedo tomar Por lo menos Agua Forest Carlos Agua Andrea Que estás en mí Nosotros le dimos El mejor sabor Que hagas Agua Prueba Agua Forest A ver si puedo hacer Como Andrea Pero Agua Expectativa A ver su realidad Oye Prueben De verdad Que rica estaba Prueben Aparte de que prueban Un agua muy buena Están apoyando A los artistas Si Totalmente Porque los diseños Como la hemos Quisito Quería botar Una Misturita Y sofré De esta cara No No De mistura Todas las boliches A todo el mundo Les encanta Nuestro spot Publicitario Si Les encanta Nuestro spot Oye De verdad Díganos Como lo estamos Haciendo Porque Nunca hemos tenido Tantos Ampiciadores Nunca han hecho Con Andrea Herrera Barata Pero La versión Económica Pero También Nos saluda Nos saluda Amado Te amo Que dice Yo soy María Herrera Oye María Herrera Saludos A vos también Hay otro También María Herrera Bien Ya están Ya están Coqueteándose Entre los que Comentan No entiendo Que es lo que están Haciendo Voy a dejarlos A ustedes Con sus comentarios Pasemos A otros Comentarios ¿Qué está pasando Ahí? No sé Están flipando ¿Qué? Entre Ah Mira vos Enciende amor En un vivo Somos una especie De Tinder Así Tinder al vivo Se nota que no nos están Dando bolas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nunca hemos considerado Llegar a eso Pero La siguiente Es mi señora Desde Barranquilla Colombia Nos escriben Muy bien Si tienen alguna consulta Para Andre Que está aquí Con nosotros Desde Oruro También nos escriben Nos mandan saludos Sí Somos cupidos Somos una bola De cupidos Que hacemos De cupidos Jugota Ni yo puedo Hacerme de cupidos ¿Qué voy a hacer Para otros? No Si nosotros No podemos conseguir Yo creo que mi cupido Se droga O algo así Para sus apañales Es un viejo Que se mea Oye ¿Cuál ha sido Tu mejor presentación Que has tenido Vos en Estandar Para ver Donde vos Decirás Que te has sentido Realizar Perdón gato Es que Tenemos que leer Los comentarios Que están escribiendo Para Andre Nos dicen Este Tu trabajo Me parece fabuloso El mundo Necesita reír Y el sarcasmo También nos enseña A reflexionar Sobre nuestras aptitudes Eso nos lo manda Lalchimiace No sé qué cosa Él En una bolsa Para estimular Tus poderes creativos A ver Andre Yo creo que Es algo que lo hago Sin darme cuenta Inconscientemente Por eso es que Me falta el oxígeno Y hay un problema De cabeza Saludos Bueno En respuesta ¿Eso es un sí o un no? Yo creo que sí Menos averiguo a Dios Y perdona Sí Desde Argentina Saludos Nati Hola Nati Hola Andre Andre Tivú ¿Quién se le hace a Andre Tivú? Parece que te conociera Desde Argentina Nos ven Wow De España ¿Alguien nos está siguiendo todavía? Porque Ya Creo que están adelantados Con cinco horas ¿No? Vas a poner amarillos Ya Le voy a poner amarillo A sus ojos Pero es el toque De Ramona Ya Generalmente No los pinto Pero como es el toque De Ramona Le vamos a poner amarillo A sus ojos Oye Pero quedó bello Quedó bello Pueden pasar a recoger Por mi casa Y son 50 euros Pero ¿A dónde se va Ramona? Que ¿De dónde es Ramona? Yo no conozco Ramona 50 euros Para los dueños de Ramona Que nos están viendo De verdad Y sepan que esto va para Para Núcleo 14 ¿De dónde es Andre? No, mentira Andre no es Núcleo 14 Pero en realidad Sí, yo vengo de ahí Ya Yo soy la responsabilidad social El de alto Gregorí ¿Cómo? Gregorí Rodrigo Gregorí Rodrigues ¿No? ¡Gregorí! ¡Nos estás mirando! Sí, desde Gran Canaria ¡Saludos, Gregorí! Acabamos de darle una sorpresa a Gregorí Mira, Gregorí ¿Lo viste? Si no lo viste Pues aquí está Alex ¿Es su hijito? ¡Ay! A ver Tenemos otra pregunta Para Andre A ver, a ver Andre ¿Es verdad que no podés salir Del cuarto anillo Porque te enfermaste? Yo sé Yo les voy a contar Por qué están Por qué están preguntando eso Porque el martes de carnaval Oye, ¿Quién es el que está preguntando? Todo eso Se nota que te conocen No, son mis amiguitos Porque les dije Que me vieron Son fans míos Son sus mediums Bueno, como les estaba contando Hace rato Empecé este año Con pata de caporal Para mal Me fue todo mal Pero bueno El martes de carnaval Fui con unos amigos A Buenavista A pasear Y me empezó a doler acá Dije, no sé Me siento mal Me siento mal Y mis amigos Que no, que Abuela Coco Porque claro Ellos son chiquillos todavía Que ven con sus padres Abuela Coco Y yo mujer independiente Abuela Coco Abuela Coco Así de que Abuela Coco Padre, mi padre Yo soy secundario Acabo de darme cuenta Por qué decías Abuela Coco En todo Tienes que como que Procesar Lo procesar Lo que sí Estoy dibujando Esos ríen Del lecho del chiste Está bien Está bien Y bueno Al final Volvíamos de Buenavista Que vamos a comer algo Así yo no Chicos, de verdad Me siento mal Me duele mucho Ay no Que no sé qué Y me dejaron en mi casa Y ellos se fueron a continuar No, al final Tuve que ir a emergencia Y viven apendicitis Me acabaron operando Y mis amigos Dicen No, acabaste Sacamos del cuarto anillo Que no sé qué Abuela Coco Para los que no sepan La ciudad de Santa Cruz Está dividida en anillos Es decir que Exacto Se va ampliando El radio El radio urbano Ay, es el centro Y así va a ver Y bueno Y salí del cuarto anillo Y es como salir un poquito más De lo que es el centro De la ciudad Y ya Bueno, nosotros estábamos Vejísimos Hasta hace unos cuantos años El cuarto anillo Era periferia Ahora ya no Ya es centro Salí fuera Estamos ahorita ¿En qué anillo? En el noveno En el noveno En el noveno En el noveno anillo Ya estamos En la periferia Nosotros Sí ¿Cómo es lo que decía Santo? Bueno, acá atrás está Ahí atrás está Mi madre me dijo Que un día Tú llegarás lejos Ahora vivo por el noveno anillo De la periferia Creo que me va bien Ese es el eslogan De Anto Toda su vida Bueno, no se olviden Que estamos trabajando Por la causa Del núcleo 14 Amigos A partir de mañana Desde la noche Ya va a estar activa En la página El link Igual del proyecto Núcleo 14 Para que ustedes Vayan viendo Cómo pueden colaborar Ok, perfecto Y uno de nuestros colaboradores En este caso es Pollo Chuy Vamos a pedir a Mariel Por favor Mariel ¿Qué? Ya, saque Saque, saque, saque el pollo No vas a tomar nada Vamos a hacer que André pruebe El pollo André Pero me operaron Hace una semana No importa No, no, no Lo probo yo Hay que cuidarte André Herrera Te espero acá Te reto, ¿no? Ahora más el challenge 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 ¿Quién come más? ¿Quién se puede comer más? Andrés nos dice Andrés nos dice Andrés Dibu Cuidado que se vaya a enfermar Traigan la masa Hacia el cuarto anillo Bueno, ahorita está Está bien alimentada Como pueden ver Porque se está alimentando Con pollos Chuy No debería Pero es que es irresponsible La verdad Y Andrés ¿Puedo probarlo yo? ¿Puedo probarlo, eh? Sí, sí, Antonio Sí, sí Animado Sos el dueño del canal Hay salsa Hay salsa Y eso es ají Por si acaso No, imagíname Para los que no saben Yo no como salsa ¿Qué? Sí, Andrés es el ser humano Que no come salsa No tienes problemas, Andrés La vida sin la salsa ¿Qué puedes responder a él? Es inútil Solo ¿Qué? Solo como salsa barbacoa Y ya está Y ya está ¡Qué macho! Y me olvidé pedir Con salsa barbacoa Porque también Pollos Chuy Puedes pedirlo con salsa barbacoa Y con salsa golf En este caso Me olvidé pedir la salsa barbacoa Uy, se me ha acabado mi café Y yo quería probarlo con ¿Con café? ¿Con café? No, no ¿No le gusta la salsa? Que no Quería con salsa Y ahora le dan Tomara Bueno No Andrés No, no Por favor Andrés El programa Yo lo dirijo ¿Por qué me invito? Venga Andrés Hay dibujartum Para Ramana Hay dibujartum Bueno Ahora sí Vamos a Hacer un concurso Rápido El siguiente concurso es Nuestro invitado a dibujar A la mierda Estamos en Televisión Nacional Tranquila No te preocupes Pero no Yo no puedo dibujar Ni el mapa Mi casa No Vamos a hacer lo siguiente El reto Porque es el dibujreto El dibuj challenge Es que nuestro invitado Va a dibujar a Anto Y Anto va a dibujar a nuestro invitado Ah, yo ya te hice una vez Sí Y yo no la dibujé a él ¿Por qué arrancás tantas cosas? Solo hay un invitado Ah, es cierto No nos alcanzó para atrás más Y ni siquiera le estamos pagando Bueno, voy a cortar mi lápiz Y voy a buscar otro lápiz por acá Porque creo que tengo Este es el lápiz del poder Voy a dibujar bien Este es el lápiz del poder Ya La idea Es dibujarnos Ya Pero ponte así como Titanic Pues Que te echas Y yo te dibujo Y vos lo pongas No, pero es que yo te voy a dibujar Al mismo tiempo Así nos vamos a ver las caras los dos Y vos vas dibujando Y yo voy dibujando Vos Eso Ay, no Es que al final no te dibujé Porque tenía que dibujar a Andrea Pero me dijo que estaba con otro look Entonces no Ah, sí, cambié de look, amigos No sabes, soy un chiquillo Sí, no estaba así ¿Han visto todas las fotos que puse? No, es cuando publiqué Entonces Ella ya no es Andrea No, pusiste fotos para el colegio Eso no fue al 20, 19 ¿Ya? Entonces El reto es Dibujarnos ¿Listo? Vamos a ver las actitudes Y luego vamos a hacer el reto De que yo cuente un chiste Y ella también No, no, no No, no No, mentira Vamos a hacerlo por votación Yo dibujo solamente ¿Quiénes quisieran que Antonio cuente un chiste? Por favor dejen un emoji No, no, no Se fueron todos de la transmisión Perdimos a todos Bueno, Andrea Ya Que no me contaste Igual Mientras vas dibujando Ya Vamos dibujando Ya Porque ustedes Las mujeres pueden hacer Dos cosas a la vez ¿No? Miles Miles ¿Vieron? Mira voy a comer Voy a dibujar Por lo menos yo Solamente puedo dibujar Para ir respondiendo la pregunta De que ¿Cuántos escenarios ha pisado? ¿Has estado fuera de Santa Cruz? No, la verdad que todavía no he tenido Ah, sí Estuve en La Paz Pero en una boda Que era la boda de mi mejor amiga Que se casó en diciembre Oye, eso me hace en la película Sí Y ella Bueno, mi mujer amiga se casó Y me pidió que para su boda Le haga un No puedo No puedo Le haga un Un start-up Y bueno, entonces sí Estuve en La Paz Pero después así En un escenario como tal La verdad que no Tenía que ir a La Paz Pero por unos problemas Ahí de mi trabajo Y eso no lo pude Pero sí la verdad que me gustaría Me gustaría estar por La Paz Más que todo Porque yo soy de La Paz Ya Tengo muchos amigos Que todo el tiempo Me están diciendo Ven Ven acá Pero sí me gustaría En Cocha también Me gustaría estar Que he visto que está creciendo Mucho la movida De la comedia De la stand-up Pero sí Acá en Santa Cruz Cada vez hay más gente Que se está animando Como Chochi también Que hace stand-up ¿Este es secreto? Neatero ¡Corte! Pero Y qué bueno Así que me parece genial Porque en Bolivia No hay mucho Y hay que apoyar la comedia Es difícil hacer comedia Uno cree que a veces es fácil Pero subirse en escenario Es como romper con esa cuarta pared Que dice En el teatro Por ejemplo Que al final tú actúas Y si a las personas le gusta o no No sabes O sea No es instantánea La respuesta En cambio en el humor Si no se ríen Es como Tienes que empezar a arremar Y luego sacar algún otro material Y es complicado Ahora cuando se ríen Es también como hermoso Porque se siente algo muy bonito Yo en realidad Como comediante Siento que se ríen de mí ¿Y no contigo? Y no conmigo Pero Oye Bueno esto para los dos Que dicen De esa frase Entonces Es que He escuchado algo que dicen Cuando el público se ríe de vos Algo así De que Es un payaso O cuando el público se ríe de vos Sos comediante Algo así No sé si la han escuchado Ustedes Esta frase ¿La han escuchado vos Esta frase? ¿Cómo? Que Un payaso Ah ya Así es Un payaso Hace que la gente Se ría de él Y un comediante Hace que la gente Se ría con él ¿Qué dicen de eso? Claro yo creo que sí Porque el payaso Está ahí como haciendo También es muy Muy loable Lo que hacen los payas A mí me gusta Hay clases para hacer eso Porque es Es también difícil Es otro tipo de humor De comedia Digamos Para que la gente se divierta Es más Corporal Y es En cambio Lo que tiene el stand-up Es hablar como vivencias Que la gente se identifique Quizás en los clowns No es para que te identifiques Con lo que está haciendo Sino que te esté riendo De lo que está haciendo En cambio En la comedia En el stand-up Es para que te identifiques Por eso es que te ríes Al final Porque te estás contando algo Que a todos les pasa Y se ríen ¿No? ¿También tenés la diferencia? No Es que Es como la agarra en curva ¿No? A mí me parece Agarra en curva En cualquier momento Porque si me encuentran dibujando Estoy Ya se aguento Bueno Mientras tanto Dibuja Vamos a mostrarle No, no vamos a mostrar El dibujo de André Vamos a mostrar A nuestros sensuales Aficiadores Esto está más Más deli Aquí vemos A Chuy Gracias Chuy Gracias Agua Forest Y gracias Don Yuka Por participar En esta transmisión Al vivo A los que están en Bolivia No pueden dejar de probar Esto Que la verdad Si se han dado cuenta Ha ido mermando poco a poco Porque estos señores No dejan de comer Incluyendo a María El que está aquí detrás Del escenario De escenario Y ya me emocioné No, la verdad Que yo siempre digo Que lo que más me gusta De Santa Cruz Desde que era muy chiquita Son los horneos Ah, me encanta El tecito camba La hora del té Para los que son De otro país La hora del té O del café Que se hace en la tardecita Comer con puñapé Con tamal Esta cosa más deliciosa Me encanta Por eso es que engordé Diez kilos Desde que llegué a Santa Cruz Saludos Fernando Castro Diez kilos Diez kilos De verdad Diez kilos Pero engordaste Y luego los bajaste Porque No, no, no Nah No te lo puedo creer Es que antes yo era rubia De ojos verdes Magnífica Diez kilos Uy ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 15 minutos De la transmisión al vivo Hola Anto Te voy a interrumpir el dibujo Porque sé que no puedes hacer dos cosas Quiero que nos digas ¿Por qué estamos haciendo Estas transmisiones al vivo? Bueno Estamos haciendo Las transmisiones al vivo Por el proyecto Núcleo 14 Estamos trabajando Por el internado Que se encuentra En un internado Que es de niños Que se encuentra A 20 kilómetros De San Julián En un área rural De Santa Cruz De la Sierra Ya Este internado Alberga a niños Que van al colegio En realidad Entonces se quedan ahí Durante los 5 días De colegio Y luego vuelven a sus casas Porque el colegio queda muy lejos Y este internado En este momento Pues necesita un montón De cosas Para implementarse Y para mejorar Incluso las condiciones De vida De las personas Y de los chicos Que están ahí Bueno Solamente los dormitorios Tienen cama Pero no tienen más nada Los baños Algunos baños Les faltan puertas Les falta una pintura El comedor Igual les faltan muebles Entonces estamos Recaudando fondos Para tratar de mejorar Un poquito más El internado Bueno Exactamente Ese es el trabajo De nuestras transmisiones Al vivo Y para sumarse A la causa Solamente pueden dejarnos Un inbox Porque esto que estamos haciendo No es para alimentar a Anto Es sobre todo Es para alimentar a André Por eso te lo trajimos Bueno Y tengan en cuenta Que todos los asociadores Que están entrando No es dinero Que entra para acá Sino que El 70% De todo lo que ellos apoyan Va directamente para allá Ya Todo En la mayor cantidad Entonces va para allá Así que Esperamos igual Las empresas que quieran Participar de este proyecto Pues igual Nos escriben en un inbox interno Y ya vamos a estar Enviándoles Todos los requisitos Para estar con nosotros Ojo Anto Que tenemos todavía Un dibujo pendiente De los que sorteamos Así que Acelera el chofer Andrea Es una persona Es que yo siempre digo Hay personas Que son dibujables María Déjame comer ¿Cómo es dibujable? A lo que voy Es que siempre Yo siempre digo Que cada persona Tiene un ángel Dentro de sí Y ese ángel A veces se muestra Y a veces no Y hay personas Que se dejan ver Tan y como son Y son las personas Que son Que son más fáciles De dibujar Me ha tocado eso Y Andrea Siempre que me ha tocado Dibujarla Como que al tiro Sale la forma De su rostro Su expresión Y su sonrisa ¿No? Pero siempre me encuentro Con A veces me encuentro Con personas Igual Que parece que Tratan de esconderse Entonces no muestran Sus verdaderos Sus verdaderos rasgos Si se puede decir Este me pareció Tinder Andrea ¿Estás soltera? Estoy soltera Sí, estoy soltera No sabe No responde Estoy soltera Pero no sola Uy Me ganó Interesante eso Hacé la vida De un comediante ¿Qué? ¿Qué dice En tu Hey Hey Ok chicos ¿De dónde más Nos escriben De El Salvador Nos manda saludos René Maravilla Qué maravilla Que estés conectado ¿Por qué me golpean? René Ahorita María De tu patio A Chochis Por nada ¿Por qué se hace La burla? Oye No me hago la burla Solo comento Con gracia Qué malo Yo se lo digo Con gracia Aquí vemos Cómo van quedando Los divos No vamos a mostrar El de André Todavía Vamos a mostrar Los divos Que hicimos El día de hoy El divo De Alex El divo De Ramona Gracias por defenderme Gracias por defenderme No te preocupes René Aquí vamos a dar la cara Por vos Pero seguí con nosotros René Maravilla Por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está matando? Háganle por favor la cámara Que se te manda a grabar Es que Es que Clítoris Sofía Y se cae un chiste Con su nombre Clítoris Clítoris Sofía Ya el chiste Le saltó Dios Lo cierto Pero estamos En horario De protección menor Todavía No En sus países Ya no en la hora De protección menor Los menores No tienen Instagram Después ya tienen Desde los tres Antonio Ya pues ¿Por qué así? La Jafo La Jafo ¿Qué pasa? Saludos La Jafo 00 Sí Qué grande Sí, Anto mide Como 182 Es bien grande Qué grande Nos dicen No, mide 185 Chicos No soy más alto Que yo Sí, estoy más alto Que vos ¿Verdad? Qué desastre Vos son muy gordos Es cierto Yo soy más gordo A ver Dígame Si escucharon Lo que dijo Mariel de fondo No Pate Pequeña Demonio ¿Qué? Se va a escuchar Saludos Oso de faz Andre Bueno El próximo domingo Chicos No se pierdan La transmisión También Ya Que Igual La Hudson Va a tener Su frase De la semana Va a reaparecer Porque algunos La estaban extrañando ¿Ya? ¿Qué se me quiso aquí? Bueno ¿Te la presento? ¿Sí? Claro Ella es de la inspiración De la de Melis Sí Ella es A ver Ponga la cara Es toda dark Así que la hate Sí, es ella No, soy dulce No, así es como se muestra Como se muestra Ante los demás Es una dulce mentira Es una dulce mentira Saludos desde Chile Blanca Tapia Y te manda saludos Andre Oso de faz Oso de faz Sí, tiene un perfil Una foto de un oso Muy bien Ay, sí, mi amigo Ya, a la cuenta de tres Develamos dibujos con Andre Uno, dos y tres Tenemos el dibujo de Andre de Anto Y el dibujo de Anto de Andre Es igualdito Es Iden No, es eso que le faltó Un poquito los viscos Pero ¿Lo qué? ¿Lo visco? Sí Oye, soy visco No, yo no soy visco No me jodan Esos mis coches ¿Qué tienes? Yeah ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no me jodan? ¿Qué tienes la transmisión? Estás invitada para la siguiente transmisión Chicos, cancelen a todos los invitados Solo viene André Pucha, André Herrera se va a sentir mal Igual la tendré Herrera Aquí vemos cómo quedaron los dibujos Aquí vemos El dibujo de Anto Que hizo Andre Sorry Es Iden No, sí, dibujo Y el dibujo de Andre Que hizo Anto Bueno, tenemos Es hermoso A ver, vamos así Sí, vamos a ver Expectativa, realidad Expectativa, realidad Pero es un dibujito Así te dibujaría Como el dibujo animado Es un cajuelando La verdad Yo ya tengo dos ¿Tienes? Dos tuyas Dos caricaturas Tres, cuatro tenés Con esta es la No Tienes cuatro Dos chicas del calendario Y dos dibujos en papel ¿Verdad? Cuatro Oye, qué fuerte Mira, no me había dado cuenta Es la más dibujada Heart y Brenny Son las más dibujadas Desde México Nomás los saludos Desde Miami Ni es de Miami ¡Oh! Nunca visité a la Internación Chicos, nos gustaría Con razón puso Ahora, volvo Lidia Oigan, chicos Y que hay alguna empresa Que nos está mirando Inviten No, podemos ir Nosotros le hacemos La transmisión en directo De donde quieran De Miami Que llevamos todos Claro Así que Hoy vamos Bueno, vamos a ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos minutos nos quedan? Este, producción Producción ¿No se ahoga? ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan diez minutos De transmisión Ocho minutos De transmisión Aprovechen, pregunten Y donen cositas Hagan el bien Hagan el bien Eso sí Sí, mirar Sí, mirar Sí, mi cabeza Les puede tocar Oigan, si no vamos al núcleo 14 ¿Te venís con nosotros? ¡Claro! ¡Ahhh! 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 ¿Vos te venís con nosotros? ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! No, a Mariel no la podía sacar Igual de la Pero el núcleo 14 Anto es más lejos Del cuarto anillo Como una videollamada La vas a llevar a Voy a volver sin vesícula yo Algo me va a pasar Sí, sí Telma nos dice Amo tu arte Anto ¡Gracias! Estoy muy capo Mira cómo así Tardé una hora En hacer un círculo Díganos chicos Si no es idéntico A ver ¿Me parezco? Sí, ¿no? Esto lo voy a subir De verdad Dibujo de André Herrera De verdad Los pelitos Me encanta Este es el mejor detalle Los pelitos Obvio que sí Bueno, ahora estamos dibujando Al siguiente ¿Cómo se llama este amigo? Nuestro El último dibujo cartón Del día de hoy Rainer Rainer Estamos dibujo cartoneando A Rainer Arevalo nos dice Soy del Salvador Y sigo tu arte Eres súper Gracias Arevalo Eres súper No puedo evitar Pensar en esa Vas bien Dije súper Lo siento Vengo dibujando desde mi Eso Desde tus contos años Dibujo hace 45 años Empecé cuando tenía 10 años Bien Y cómo me conservo ¿No? Escuchan No, no, no Dibujo desde que tenía 8 años Igual hace 50 años A ver ¿Cuántos años tengo? Acabo de tener Mi cumpleaños A ver Adivinen Pongan ahí ¿Cuántos años creen que tiene Anto? A ver No dibujando Años de vida Voy a morir A ver Adivinen Adivinen ¿Cuántos años Creen que tiene Anto? Este Anto No mentira Este no El dibujo A ver Quiero ver Sus ¿Cuántos años Tiene Anto? Adivinen 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 Yo puedo también Participar A ver André ¿Cuántos crees que tiene? ¿Cuántos años Tiene? No Ah ya ¿Cuántos años Tiene? ¿Cuánto? Hay uno 42 Bueno Chicos Córdenla Ya no No invita más Ahora vamos a leer La respuesta De los chicos La ya fue Hace 30 años Está siendo muy Nasa Smile Puso 29 O sea 29 Tengo yo A esta chica A esta chica A esta chica Por favor Quiero publicitar René Nos dice que tiene 38 Liliana Nos dice que tiene 38 KSCB Nos dice que tiene 60 Bloquearlo ¿Quién? Bloqueado Bloqueado De Instagram Yo Kaira Nos dice 42 Ya Ya ver Hasta el momento A ver Nadie Un promedio Un promedio ¿Por qué un promedio? La edad no es promedio Tres personas Tres personas han dicho Tres personas han dicho Como un año más Un año más Más cerca Cualquier cosa Vamos a revelar esto Porque nos queda Un minuto y 42 segundos De transmisión ¿Sí? Sí Ya bueno ¿Qué nos vamos? Vamos a finalizar Rainer ¿No? Rainer Vamos a acabar tu dibujo Fuera de transmisión Pero Escribinos por inbox Para Con tu mail Para enviártelo El dibujo ¿Ya? Igual Quien envió a Ramona Escríbanos su mail Para que se lo envíemos ¿Listo? O al número de Whatsapp Escriban su mail Bueno Vamos a terminar Diciendo Bueno Agradeciendo primero A nuestros oficiadores Anto Muchas gracias Agua Forest Por estar junto a nosotros E hidratarnos En esta transmisión Al vivo Andre y Anto Disfrutaron mucho del agua Aquí la tenemos Andre con su aguita Forest Muchas gracias A Don Yuka Por los productos Y los horneos típicos Que nos trajeron Ese sonso Y ese guñapecito Y cómo olvidarnos Del sabor Para compartir De pollos chuy Muchas gracias Por trabajar con nosotros Oh es iluminación Mariel Esa producción Sí se nota Dirección de arte Gracias pollos chuy Escucha porque Esto No lo siento Ya Bueno Vamos contigo Anto Bueno Ahora sí Nos vamos Entonces no se olviden Nos esperamos el próximo domingo A las 5 y media de la tarde Ya vamos a tener Igual Las cosas más claras Para decirles Cómo van a poder colaborar Igual Visiten mi página Anto, Miranda Y se van a poder enterar Del proyecto Y Andre Que las vemos Muchas gracias Por invitarme Gracias chicos Que pasen muy bien Gracias a todos Y les mando un beso A todos Todos los besos Donde nos están hablando Y Nos vamos Adiós Gracias